Google da internet a Puerto Rico con globos estratosféricos. La compañía matriz de Google, Alphabet Incorporated, señaló el viernes que sus globos estratosféricos ya proporcionan servicio de internet a zonas remotas de Puerto Rico, en donde el paso del huracán María derribó torres de telefonía celular. Dos de los globos del Proyecto Loan de la compañía ya vuelan sobre la isla y permiten el envío de mensajes de texto, correos electrónicos y acceso básico a internet para clientes de atiante con dispositivos de acceso a su red 4G. Los globos, de nombre Val 199 y Val 237, se ubican a más de 18.000 metros de altura, de acuerdo con Flixradar24.com. Navegan utilizando un algoritmo que los coloca en la mejor posición para proveer señal, ascendiendo y descendiendo dependiendo de las corrientes de viento. Operan con energía solar y solo brindan señal durante el día. Ya van en camino más globos desde Nevada, y Gog le dijo que recibió la autorización de la Comisión Federal de Comunicaciones para enviar hasta 30 globos que proporcionen servicio en la zona, de acuerdo con Libylei, portavoz de la División X de Alphabet, que dirige las tecnologías futuristas de la compañía. El director del proyecto Loan, Alastair Westgart, escribió en un blog que es una tecnología que sigue siendo experimental y no estamos seguros de que tan bien funcionará, aunque ya se ha sometido a pruebas desde que se utilizó la última vez el año pasado tras inundaciones masivas en Perú. El huracán azotó el mes pasado a Puerto Rico y causó devastación en la isla de 3,4 millones de habitantes. El viernes, el gobernador Ricardo Rosselló dijo que la cifra de muertos se incrementó a 49. Menos de una quinta parte del territorio cuenta con electricidad, la mitad de sus torres de telefonía celular están fuera de servicio, las escuelas están cerradas y hay más de 4 mil personas viviendo en albergues, de acuerdo con un sitio web del gobierno. El portavoz de AT&T, Jeffrey Cox, comentó que la compañía instaló 14 sitios celulares temporales, y que hasta el viernes, más del 60% de la población tenía conexión móvil a internet, en parte debido a la ayuda humanitaria, grupos del gobierno y Project Loan. Otras compañías tecnológicas como Cisco, Facebook y Tesla han prometido ayuda o han enviado equipos a la isla a fin de mejorar las comunicaciones y restaurar la energía eléctrica.